Hay épocas en la historia que han marcado a las mujeres Que mi nombre no se borre de la historia Y hay mujeres que han marcado épocas Como la vida de trece chicas No van a poder con nosotras Que en los últimos momentos de la guerra civil española ¿Nosotras crees que nos van a fusilar? Tuvieron que convertirse en mujeres antes de tiempo Luchando por sus ideales ¿De qué sirve la paz si no tenemos libertad? ¿A qué queremos paz si no hay dignidad? Desnúdate Pilar López de Ayala Gabriela Pesión Y Marta Etura En una multipremiada y conmovedora historia basada en hechos reales ¡España, libre! Las Trece Rosas Estreno en Las Favoritas Jueves 13 de Agosto A las 9pm Por Cine Latino